amigas y amigos como están miren el día de hoy nos trajeron esta camioneta mercedes escuchan cómo estaba trabajando vamos hacia el mople le hace pues bien feo y mi cliente pues me la trajo por eso dice oye sergio es que acabo de comprar esta camioneta y pues así anda pues vamos a ver si le podemos encontrar el problema el check engine está parpadeando bastante las revoluciones hasta eso casi no se mueven tanto se mueven muy poco vamos a escanear a ver qué nos detecta miren ahí dejó de parpadear el check engine vamos a escanear 0066 dice selenoide de árbol de levas de escape derecho tiene un cortocircuito a masa dice p 20 90 p 0 300 p 0 301 p 0 303 p 0 302 y luego vuelve a decir p 0 3 53 la línea de control a la bobina de encendido del cilindro tiene un circuito abierto miren 3 1 3 0 2 y 3 0 3 3 y nos marca dice árbol de levas de escape derecho el chiste es que nos está marcando como un misfire tipo misfire en los tres cilindros de un solo lado vamos a datos a ver si encontramos algo cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 cilindro 4 ahí estamos hasta el 6 lo que es el 6 el 5 6 5 y 4 tenemos 0 0 pero ya una vez que me voy hasta el cilindro 1 miren del 0 subió hasta 2 92 0 36 y 0 hasta el 60 y ahorita tiene pues fallos miren 34 37 y 62 miren pues que raro que raro está esta cosa porque no más tres cilindros como si estuvieran los tres inyectores no sé tapados algo así vamos a quitar todo el protector aquí donde van los filtros de aire a ver si vemos pues algo raro pues primero lo primero una inspección visual las bobinas algo alguna tierra floja que se yo no se ve que le hayan metido mano recientemente pues se ve sucio o a menos que si la verdad no sabemos y lo raro es de que está marcando un solo lado al parecer ahorita voy a chequear tomos en la computadora como viene el orden de encendido como tenemos el P0 300 300, 1, 2 y 3 lo primero que me vine a ver es exactamente cual de los cilindros son los que están siendo pues afectados y miren me está marcando lo que vendría siendo el lado derecho el lado del pasajero 1, 2 y 3 entonces el P0 300 al 303 pues indica que por ahí hay alguna anomalía lo raro es de que porque es solo un solo lado voy a revisar el P20 90 y el P0 353 a ver exactamente que nos está por ahí detectando a ver P0 353 vamos a buscarlo P03 340, 340 acá está 353 vamos a ver que dice entonces el P0 353 esto es lo que nos dice la corriente primaria de la bobina de encendido cilindro 3 es demasiado alta acá nos dice lo mismo pero dice que es demasiado baja falla la señal de diagnóstico cilindro 3 pues todo se refiere a la 3 que hay una algo en el circuito una falla eléctrica en el cilindro 3 de esa bobina vamos a revisar el otro código el P20 90 el que nos especifica especifica a la camioneta miren celonoide de escape de árbol de levas derecho tiene un cortocircuito a tierra P20 90 y acá especifica celonoide de escape de árbol de levas izquierda también P20 90 pero nosotros nos especifica en el escáner que el del escape de árbol de levas derecho vamos a ver exactamente que nos especifica miren dice que tiene un cortocircuito a tierra posiblemente este celonoide pues esté fallando vamos a ver que nos especifica aquí las pruebas que hay que hacer entonces para esta prueba nos especifica que tengamos todo este armamento miren jajaja como no tengo nada de esto yo creo ni los cables tengo pues voy a estar freita bueno yo se los paso tal cual a mi me lo marca en el manual de old data ahorita vamos a buscar nosotros pues nuestros medios pues para hacerle las pruebas a ese sensor voy a ver si lo voy a seguir buscando para que me especifique cual exactamente de todos es cual es ese celonoide aquí la flecha nos apunta que viene siendo este este motor es un poco diferente al nuestro pero vamos a seguir viendo es posible que si ustedes tienen el motor este o algún problema parecido vendría siendo este este es el del exhaust que vendría siendo el de escape porque este de aquí vendría siendo el del intake que viene siendo el de admisión vamos a ver ándale este es nuestro motor al parecer este es nuestro motor y este vendría siendo entonces el sensor que nos especifica pues la compu ya nomás ocupo ver que pruebas hacerle porque todo se refiere a las tres bobinas el P0300 pues pudieran ser muchas cosas no sé fuga de aire fuga no sé baja presión de combustible pero lo raro es que solo en estos tres inyectores sucios y vuelvo a lo mismo pero porque solo estos tres fallando las tres bobinas fallando las tres bujías fallando la compresión de los tres cilindros eso es lo raro porque no me marco este lado entonces me marca este lado y nos marca también este celonoide eso es lo raro porque marca exactamente todo eso y también el celonoide muy buena pregunta pues lo primero que se me ocurre algo pues básico los inyectores no los voy a quitar puesto que es más relajo sabemos que este banco es el que nos está marcando y nos marca ahí el sensor el celonoide lo que voy a hacer voy a marcar aquí esta bobina voy a quitarla voy a quitar la bujía y la voy a cambiar hacia el otro extremo vuelvo a revisar en datos para para si fuera un problema entre bobinas o bujías si el problema sigue entonces pues voy a revisar este celonoide en Chevrolet me ha pasado o más bien en Ford en el 5.4 que si está fallando el celonoide anda el motor así todo bien disparejo y lo desconecta uno y se compone pero pues todos los carros son diferentes lo primer prueba que quiero hacer es esta y es que en datos quise pues chequear a ver si había alguna variación en el tiempo no sé pudiera ser que traiga algún problema con el tiempo estos carros de Mercedes siempre se me ha sido bien complicado para mí puesto que no trabajo casi en ellos pero lo que se me ocurre es esto entonces voy a cambiar esta bobina y la bujía hacia este la bobina pues la marqué con pintura blanca para que no haya error el cable se ve bien se ve perfecto vamos a sacar la bujía mire mire como está la bujía se mira bastante negra de la punta de lo que viene siendo aquí la porcelana no se miran vieja las bujías vamos a quitar el otro lado pues para revisar aquí está la tela lo que sí les puedo decir es que las bujías se sienten no se sienten así pues muy duras se sienten así que las pusieron y apretaditas esta camioneta como les digo mi cliente la acaba de comprar él la compró así al parecer así no me dijo que la haya llevado él porque incluso quiere que le haga pues el servicio pero me dice pero chécame primero la falla esa a ver si le digo pues vamos a ver porque mire así salió este lado también está así medio negrito no igual aquel lado se ve irá así como mojado como húmedo mire es posible que sí tengamos algún problema en los inyectores entonces ese es ese lado como les dije vamos a cambiar bobina completa con bujía esto lo voy a apartar de este lado que no se me olvide y entonces el lado la bobina que marcamos con pintura pues la ponemos hacia este lado y lo que vamos a hacer pues vamos a instalarla y lo que hago pues nos vamos ya que los ponga nos vamos a ir a datos y ver si mejoró o sigue igual o que ya se haya brincado el problema hacia este lado las aprieto y seguimos miren entonces la cambiamos al número 4 la del 2 la cambiamos entonces al 4 y pues viceversa del 4 al 2 vamos a prenderlo y checamos en datos miren ahí tengo contador de avería cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 4 5 y 6 estos 3 de abajo son 4 5 y 6 miren 4 5 y 6 y estos 3 son los 3 primeros en si la falla sigue igual voy a apagarlo lo prendo 1 2 3 4 5 y 6 en los otros 3 cilindros no hay nada es por eso que se me hace raro pues vamos a hacer a la vieja escuela vamos a desconectar ese celonoide de escape es posible que por ahí traiga un problema como les digo o no sé si traiga el tiempo brincar pero solamente marca ese celonoide no marca celonoide de admisión sino solamente de escape pues vamos allá y vemos celonoide de admisión celonoide de escape incluso tienen los dos el mismo número también podríamos intercambiarlos pero voy a hacerle como en Ford como les digo a mi me ha pasado en Ford que andan los celonoides así los BBT que andan fallando sospecho que este debe de ser algo parecido no sé lo voy a entonces sacar aquí el segurito y lo voy a desconectar es posible que si trae alguna anomalía nada más que está bien confuso aquí y los seguritos estos también a ver ahí está bien duro bueno ahí ya salió miren ahí ya está vamos allá a datos lo encendemos y vamos a ver que hace vamos a encenderlo a ver como que veo a ver no tengo pues me marca cero voy a salirme de la prueba voy a volver a meterme ah caramba miren contador de avería cilindro uno vamos que si apago la luz después no se ve nada miren cilindro dos y el carro se siente que está trabajando a todo dar no sé si alcanzan a sentir que no falla pues para nada el carro está trabajando se puede decir que serena el chequeño está prendido pero no está parpadeando y se siente aquí el volante pues que no tiembla para nada y pues aquí en datos pues no hay nada miren entonces será que ese celonoide esté fallando miren tenemos cero 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 los seis cilindros están trabajando bien bueno pues ya esto es un avance esto es un avance miren ahí está corriendo el marcador vamos allá enfrente vamos a ver que encontramos escuchan el motor pues yo pienso que así se lo vamos a entregar al cliente falla resuelta a la antigüita a la mexicana ya se solucionó el problema pero el detalle va a ser que si lo conectamos a lo mejor hace la falla a ver vamos a volverlo a conectar quien quito ya se haya corregido o cambiamos el celonoide de un lado hacia otro a ver lo voy a volver a conectar es que aquí el cable está como muy rígido ni si alcanza debe de estar así flexible y está así como muy como muy tieso miren escucharon apenas lo conecté no pues mejor así así que se lo lleve el cliente jajaja y pues ¿qué está pasando por aquí? le digo una sería la prueba sería no sé quitar ese sensor voy a apagar el carro pues lo que se me ocurre es cambiar pues el celonoide este hacia acá traen el mismo número 09T208 09T208 voy a hacer aquí un poco de espacio porque aquí está este manojo de cables así muy muy estorboso voy a hacer espacio para que me dé un poco más de pienso que haya si ya nomás este cable ocupo moverle un poco hacia acá a ver a ver es que es que todo este puñote de cables con cuidado te vayas a quebrar todo esto son puros conectores de plástico a ver ahí está ahora voy a tratar de sacar toda esta pieza a ver como viene como viene voy a abrirlo igual aquí este si está bien duro no quería aflojar el ándale este si lo apretaron con ganas quiero sacarla y es que ya donde entran estos seguros ahí se aprietan pero bien sabroso a ver vamos a ver no quiere no quiere no quiere quiero hacer un poco de espacio aquí pues creo que ahí sale nomás para poder cambiar este otro tengo que desconectar aquí también este otro celonoide aquí lleva un torox hembra tres tores macho para cambiarlo igual voy quitando primero este celonoide a ver a ver creo que ya vi algo ahí a ver vamos a acercarnos miren voy a tratar de no cortar nada para que ustedes vean a ver a ver si alcanzan a ver voy a moverle aquí suavecito miren este es el conector que va aquí al celonoide será esto caramba a ver ese mira como si estuviera machucado miren a ver vamos a moverle así un poquito más ándele creo que ahí va a estar la falla pero pues este no se ve que le hayan metido mano se mira pues se mira sucio pero limpio como se pudiera decir pero está raro a ver vamos a aflojar ese ese tórex para estar bien seguros vamos a poner vamos a poner este ándele ahí apenas aflojé poquito y soltó ahí está haciendo pues tiene unos cables pues pelones dijo mi cámara del panino enfoca enfoca pero no quiero enfocar a ver a ver miren hasta parece que lo ruñó un ratón pero la verdad es de que aquí apretaron allí ese tornillo no sé que hayan movido ese cable no sé dónde vaya se me afigura que es como un cable pues un cable grueso a lo mejor es cable de corriente de la marcha no estoy bien seguro del alternador porque baja hacia el alternador por allí pero también sale este otro o de tierra no estoy bien seguro posiblemente por ahí no hubieron haciendo algo y a la hora de apretar miren mordieron ese cable es un cable verde voy a pelar un poco el cable para ver si estaban haciendo contacto pues los dos o solamente uno pero miren ahora si estaban flexibles entonces aquí sospecho que entonces aquí estaba pues la falla por eso marcaba tal vez ese celonoide voy a pelar bien para pues no sé tal vez hay que soldar poner cable nuevo para ver si se machucó también el otro el cable que se machucó es ese verde este conector viene de dos pines lo que voy a hacer lo voy a pelar un poco más le voy a soldar bien para que quede ya bien soldado lo encinto y pues lo volvemos a conectar armo aquí pues bueno pues no desarme nada apenas me disponía a quitar el sensor y note eso pues vamos a ver si eso corrige la falla a poco se lo pusieron para que hiciera buena tierra no sé no sé si ya le hayan hecho ese queriéndole hacer ese truco porque apenas en cuanto aflojé se botó pues vamos a ver vamos a ver lo arreglo lo encinto y lo acomodamos en su posición ya encintamos miren truco trucazo el truco trucazo de la cinta y pues vamos a a la prueba de fuego vamos a encenderlo y ver datos a ver si ya se corrigió les digo esa machucada algo tuvieron que haber movido les digo pues aquí movieron como los cables incluso este este debería de ir pues no sé dónde debe de ir la verdad no sé si vaya por aquí es un clip para que no se mueva tanto pero ahorita por lo pronto vamos a enfocarnos pues en nuestro trabajo que es tratar de dejar que queme llanta este este carrito perdón vamos a datos y es que el carro de tomo se siente bien burro como que esa batería no sirve porque le tuve que pasar corriente varias veces como que se descarga no sé algo trae pero eso ya es otra historia pues miren 0 0 0 0 y 0 y el carro se siente pues bien perrón cuando estábamos el otro día probando hasta en el mofle o incluso aquí dentro del carro cada que lo prendiando será así y el carro se siente pues muy bien vamos a ver si ahora nos deja pues borrar esos códigos vamos a ver si ya no nos marca pues nada vamos a apagar el carro abro switch códigos marca los mismos borrar códigos tengo abierto el switch dice borrado de códigos completos algunos sistemas necesitan ser reiniciados o necesitan un recorrido de prueba antes que desaparezcan los códigos continuar a ver vamos a ver pues marca los mismos pero como dice aquí el escáner vamos a volver a ponerle borrar porque incluso pues me ha pasado que que les tengo que borrar varias veces porque de otra forma no, no quieren dijo que pues dijo lo mismo pues me vuelven a aparecer los códigos vamos a encenderlo y pues el check engine ahí está sigue prendido pero pues no sé tal vez se ocupa darle una vuelta volver a tratar de borrar códigos códigos ahí están los códigos pero ya no tenemos pues falla y a ver para borrar los códigos la llave debe estar puesta y el motor apagado está seguro a ver vamos a tratar de borrar esos códigos para ver si switch abierto borrando códigos pues lo mismo me dijo no voy a tener que darle una vuelta para ver si con eso le ayuda pero ya el carro está trabajando pues de maravilla como lo escuchan le pongo el guante como si ni saliera nada de y es que de este otro lado tiene el otro mofle pero es lo mismo ahí se escucha que está prendido incluso ahí se ve hasta el humo así pues como no sé cómo se puede decir hay que ser como el vapor o pues se siente muy bien dejé que el carro calentara voy a ver si ya le puedo pues borrar los códigos voy a volverme a meter a ver si ya con esto me deja pues borrar los códigos pero dice borrado si tengo el sitio abierto es que no no me deja ocupo forzosamente darle una vuelta en una pues para que me deje yo creo borrarlos porque no quiere miren todavía no he salido aquí del taller y estaba aquí pues dándole dándole y ya de repente me ha parecido que no hay códigos miren no hay códigos presentes vamos a encender pues check engine desapareció pues que así siga perdón y pues ahí está no hay falla bueno desde este instante me certifico como especialista en mercedes benz jajaja especialista en puro carro de este europeo no cuando se necesita mucho le atinamos de pura chiripa amigas y amigos de pura chiripa le atinamos amigas y amigos hemos llegado al final del video pues como vieron este trabajo pues fue un error humano movieron ahí esos cables de corriente y tierra no sé si sean los dos de corriente como que van a la alternadora a la marcha algo algo tuvieron que andar por ahí movido y de ahí resurgió o más bien surgió ese problema eso es es como mi dictamen se puede decir es lo que uno pues ya empieza uno a pues a hacer sus conclusiones pero ya ustedes dirán así pasa en veces a mí me ha llegado a pasar y he tratado de que no me pase de que en veces por culpa de uno pues llegan a pasar estas pues estos pequeños problemas miren voy a saludar a César Eduardo Rojas Arnulfo Bracho Santiago López Filiberto Lorenzo Hernández René Villanueva Jesús Romero Fabián Luna Alexis Munguía Díaz Lorenzo García Valdemar Reyes Urso Anuño Nacho Hernández Víctor Díaz Es Anselmo Carlos Chávez Miguel Ángel Rodríguez Miguel Albarrán Roy Elegán Juan Martínez Muchísimas gracias por ver mis videos cuídense y nos vemos hasta la próxima